Después de su exitosa temporada en la República Dominicana, se estrena en Nueva York Mujeres al Desnudo, de la galardonada actriz Mariluz Acosta, una obra que retrata la vida íntima de hombres y mujeres en Nueva York, desde el 13 al 16 de septiembre. En el Aaron Davis Hall de City College, presentado por C&L Productions, con el apoyo del concejal del Distrito 10 y Danis Rodríguez, City College of New York, Teatro Stage Fest y Pea in the Heights, llamar al teléfono 212-650-6900.